Muy buenas, en este vídeo voy a comentar las rutinas de mantenimiento que sigo yo con el NanoRail Entonces vamos a empezar primero con las que hago diariamente Como es lógico, todos los días doy de comer a los peces Les doy comida congelada, principalmente misis Y escamas, que es este producto de aquí Formula Two Flakes de Ocean Nutrition Esas escamas, las damiselas, las comen bien, sin ningún problema Y el histrio parece que últimamente también está empezando a comer Aunque sigo echando congelado todos los días, porque eso sí sé que lo come, seguro Bueno, también hago una revisión un poco por encima de todos los sistemas De que funciona la iluminación, que el sistema de rellenado está bien Que se mantiene más o menos bien el nivel de agua Compruebo que funciona el calentador, reviso la temperatura Compruebo el skimmer, que no se haya llenado la copa Y un poco, bueno, pues el rebosadero, que caiga bien el agua, que no esté obstruido Un poco eso es lo que reviso diariamente También he hecho un vistacillo al mini zoom que le puse Pues que el perlo no esté colmatado ni nada No suele pasar, porque yo ya hice una prueba hace tiempo Y me duraba hasta dos semanas como poco Y como lo cambio cada semana, pues es raro que se colmate Observo también un poco el estado de peces, de corales y de invertebrados Y si hubiera alguna cosa que no está bien, pues bueno Pues había las correcciones que hubiera que hacer Y luego, pues está el tema de aditar El tema de aditar el calcio, el KH, los carbonatos y el magnesio Pues es algo que en este acuario hay que hacer casi a diario Entonces, todas las semanas hago test Y en función a lo que me van dando los test Pues yo veo los consumos y más o menos calculo cuando tengo que adutar Esa dosis que tengo que aditar semanalmente Yo la reparto en varios días Pues en cinco días, en tres días, dependiendo de las cantidades Bien, luego dos veces por semana Doy comida específica para corales y microfauna Entonces yo lo que he hecho es De Coral Food X Pro De Aquatic Nature De este producto he hecho cuatro mililitros Dos veces por seis semanas O sea, por ejemplo, el lunes he hecho cuatro mililitros Y el miércoles otros cuatro mililitros Y luego tengo fitoplacton de SH Y de ese hecho un mililitro también dos veces por semana Entonces, como he echado Coral Food el lunes El martes he hecho fitoplacton El miércoles vuelvo a echar Coral Food Y el jueves otra vez fitoplacton Dos veces por semana estoy echando ahora Las instrucciones, si se lee Pues no recuerdo si en los dos o uno de ellos Ponía que era la dosis diaria Pero bueno, yo de momento lo estoy haciendo dos veces por semana Y luego ya viene ya el mantenimiento semanal Este ya es Porque el mantenimiento diario de dar de comer Y una revisión general Pues te puede llevar cinco o diez minutos máximo Pero el mantenimiento semanal Ya es un mantenimiento que lleva ya Yo he hecho una media Y me suele llevar cerca de dos horas En realizar todo lo que voy a comentar Bien, yo Todas las semanas Tengo ya agua de osmosis preparada de la semana anterior Entonces yo lo que hago es Tengo un cubo de los de sal vacío Que me dieron en su día Y entonces ya le tengo puesta una marca de cuatro litros Que es lo que yo cambio de agua en mi acuario Que es más o menos un 10% Entonces relleno en el cubo cuatro litros de agua de osmosis Y la sal correspondiente a esos litros Va a tener 1025 de densidad Yo calculé que tenía que echar 145 gramos de sal Yo uso la Coral Pro de Rizzi Y entonces una vez que ya tengo el agua Y he echado la sal Le introduzco una bomba Y entonces dejo el cubo Pues como una hora así Que esté ahí mezclando Mientras tanto Mientras tengo que esperar ese tiempo Que se mezcle la sal Una de dos O puedo hacerlo justo cuando estoy comiendo Y ya está O si lo hago cuando Cuando hago el mantenimiento del tirón Pues mientras me pongo a hacer Por ejemplo Pues voy limpiando los cristales Limpio en el refugio Este frontal En el principal Este frontal O sea este lateral Y el frontal Y el resto no lo suelo tocar Porque no está nada a vista Lo que hago también es Reviso Pues eso Reviso Que el sistema De refrigeración Funciona Esto es yo Ahora en invierno No funciona Pero pasaría yo Que el sistema Está operativo Y que funciona bien Pues simplemente Saco la sonda La caliento con la mano Y entonces cuando pasa De la temperatura Que tengo programada En mi caso es 25,5 grados Salta el ventilador Vuelvo a meter La sonda En el agua Entonces cuando La temperatura Bajaría A 25 Se pararía el ventilador Y luego la temperatura Cuando baje a 24,5 Lo que tiene que entrar Es el calentador Entonces bueno Ya hago una prueba En general De que De que todo Funciona bien Limpio el rebosadero Porque se suele acumular Un poco de algas Y de su suciedad Entonces Lo limpio con un cepillito Para que no tenga obstrucciones También La chaeto Pues La volteo La sacudo Para que Para que suelte un poco La suciedad Que ya ha ido acumulando Y bueno Lo que hago es La parte que está Por la parte de abajo La pongo arriba Y la de arriba La pongo abajo Para que más o menos Semana a semana Le vaya dando luz Por todos lados Entonces bueno Ya cuando tengo El agua preparada Pues simplemente Yo tengo aquí ya Marcado Una marca de 4 litros Y una marca de 5 Entonces yo vacío Agua Hasta la marca De 4 litros Que es lo que voy a A vaciar Normalmente vacío Un poco más Y luego si eso ya Lo rellenaría Entonces Luego Lo que hago es El cubo que tengo ya Preparado con la sal Lo coloco aquí Y le pongo una pequeña bomba De 200 litros hora Para que me vaya Metiendo el agua Poco a poco Y entonces ya Voy rellenando Hasta mi nivel Claro Si he sacado un poco más De los 4 litros Que es lo que suelo hacer yo Para asegurarme De que repongo Los 4 litros Que he preparado Bueno pues Si me ha quedado Como me ha quedado El nivel Un poquitín Más bajo De donde debe de estar Con el agua Que he retirado Termino de rellenar Y entonces Una vez que está Rellenado Dejo 20 minutos A que se mezcle Y hago una medición Con el refractómetro Para ver Como se me ha quedado La densidad Normalmente Se me suele quedar bien O la variación Es mínima Que quería comentar Los 4 litros Que yo retiro No los tiro Esos 4 litros Me los guardo Porque así Tengo A lo largo de la semana 5 litros Ya preparados Aunque estén Digamos Pues con Un poco de nitrato Un poco de tal Pero tengo ya 5 litros Preparados Y tengo Los 8 o 9 litros Que ya he dejado De agua de osmosis Para el siguiente cambio Más lo que tenga En la urna De reposición De esa manera Si tuviera que hacer Un cambio de urgencia Pues podría disponer De aproximadamente 4 más 8 Son 12 Y aquí puede haber Otros 3 o 4 De unos 15 16 litros Para hacer un cambio Digamos De urgencia Luego ya La semana Siguiente Si que ese agua La retiro Y guardo El agua Que he retirado De ese Día de cambio Bueno ya Una vez que Ya he rellenado Con el agua Ya pongo En funcionamiento Lo que he comentado Pongo en funcionamiento La bomba De retorno Para que se mezcle Todo bien Compruebo Compruebo Que todas las bombas Aparte de estar funcionando bien Que eso es algo Que compruebo Todos los días Que lo que son Las rejillas No se hayan Obstruido Entonces Reviso pues eso Que todas las tomas De agua De las bombas No estén obstruidas También ya Claro Relleno El nivel Del agua De reposición Que más o menos A lo largo De la semana Me viene A evaporar Todo el sistema Unos 3 litros Y bueno Luego ya Después De Ah bueno Si Que quería Comentar Yo generalmente El agua Que preparo Para la reposición No la suelo Calentar Normalmente Y por lo que he visto Cuando la temperatura Ambiente en casa Está por encima De 20 grados La variación Que hay Al echar ese agua Que está más fría Que los 24 O 24,5 grados Que tengo en el sistema Como es muy poca cantidad Apenas afecta A mi no me varía Ni medio grado Entonces Normalmente No la caliento Ahora en invierno Que ya tenemos Una temperatura De cerca De 18 grados Ambiente Si que cojo Un calentador Que tengo De 25 vatios Y la caliento Un poco Pero tampoco Me vuelvo loco O sea No la pongo Exactamente A 24 grados Porque Aunque estuviera A 22 Esos dos Dos grados En el porcentaje Que yo Cambio Afecta Muy poco Al sistema Yo no he notado Que me produzca Ningún Nada Negativo Pero bueno Si queréis Por seguridad Lo mejor es Que la temperatura Del agua De reposición Y la de la urna Sean Aparecidas Pero ya Ya digo No os volváis locos O sea Si tenéis 24 en el acuario Y la de reposición Está a 23 O a 25 Y ese porcentaje Que cambiáis Es muy pequeño Como yo hago Del 10% Apenas va a afectar Y más Si lo vais echando Poquito a poco Y bueno Que más tenía que contar Pues Para que no se me pasen Un poco Y nada Poca cosa más O sea Bueno Si que puede pasar Que en el blog En la entrada Voy a poner un enlace Y ahí está un poco Explicado Todos los pasos Y las cantidades Que he hecho De los aditivos Y voy a poner también Una imagen De una hoja Excel Donde apunto Los test Y donde yo voy Y calculando Lo que me consume Y lo que voy echando Y bueno Pues si me he dejado algo Estará Estará en el blog Escrito Y bueno Eso es un poco Lo que yo hago En temas de Mantenimiento O rutinas En el En el NanoRiff Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento